Cuando tenía 13 años conocí a una niña que era 2 años menor, nos volvimos los mejores amigos, siempre quise jugar el GTA 4, nunca pude, cuando yo tenía 18 y ella 16 se me declaró con el GTA 4, y una notita rosa, a mi no me gustaba a pesar de que era una chica bastante guapa, la veía como mi hermanita, se quitó la vida después, aún conservo el juego nuevo con la nota que decía con todo mi amor para ti. Soy la única que tenía esos típicos compañeros que se querían hacer los chistosos y se ponían a gemir de la nada. ¿Por qué eso hacen los amigos? Mi secreto es que después de un día de compras con mi madre, tiré una de las bolsas de la mesa, por lo que pensé que no había nada frágil. Ahí resultó que al fondo de la bolsa había frascos de mermelada, que se rompieron por mi culpa, por miedo a la paliza que me daría mi madre, culpé a mi hermano. Carlos, si estás leyendo esto, en serio no pensaba que te daría con la escoba. El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Tomé a la hija recién nacida de una amiga de mi mamá y casi se me cae. Ay Dios, tía, le perdón, es que me puse nervioso. ¡Iriota! ¿Quieres matarme o qué? Cada vez que pienso en hacer alguna estupidez, pienso que hay cámaras en mi casa. Uy, me siento inseguro. Una vez, la niña de la panadería se me declaró y yo le dije que no. El problema es que ya me da pena ir por el pan, y yo quiero mi pan. Si tu casa se quema y solo puedes salvar una cosa, ¿qué salvarías? Mi casa. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! Hace poco fue mi cumpleaños, y la persona que más esperaba que me saludaran no lo hizo, siendo que se lo dije, pero aún así no lo hizo. Además de que nadie me regaló nada, la verdad es que desde niño nunca me regalaron algo por mi cumpleaños, siendo que yo siempre le regalo a mis conocidos algo. La verdad sé cómo son, pero no me sale ser como ellos. Si tienes la posibilidad de regalar algo, hazlo, se siente bien. ¡Está bien! Acabo de tirar mi café en la cama en vez de mi teléfono. ¡Estúpido! ¿Qué pasa si un grupo de zombies llega de la tercera edad? ¡Son viejitos! Lo sé, soy todo un comediante. ¡No, hermano! ¡Este tipo apesta! El año pasado estaba totalmente enamorada del mejor amigo de mi hermano. Él es mayor que yo, pero menor que mi hermano. Hace unos días me le declaré, malo es gay. Muy malo sale con mi hermano. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Acabo de poner el máximo volumen a mis audiculares, y lo metí por mis dos orificios de mi nariz, esperando algo. Ahora puedo manejar el sonido acercando mi mano a la cara. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! ¡Lo man! Amigos, necesito su ayuda. Si a mi novio le roban un beso, pero él no la quita, ni hace nada por detenerla. Digamos que de una u otra forma le corresponde. ¿Se puede considerar como una infidelidad? Carita, si lo consideras infidelidad, por favor, ayúdenme. No me dejen así. Amiga, no hace falta que hagas una encuesta. Es obvio que sí, si no la quito. Pues sí, güey, no mames que no ves.